Bueno, sale a flote, así que el supersecretario de Ambiente, Turismo y Deporte, Daniel Scioli, impresionante. Y bueno, un gobierno que termina empoderado Guillermo Franco después de lo que fue muchas especulaciones respecto a sus situaciones de gabinete por lo que fue la reunión con gobernadores ayer, ¿no? Así que bueno, con eso y también obviamente con estas novedades de la oposición de que, bueno, van a dar quórum y se va a poder sesionar. Después veremos el artículo por artículo cómo le termina yendo al gobierno, ¿no? Bueno, y la reforma laboral, que ahora la justicia también, ¿no? Tiene su protagonismo. Sí, eso se sabía que iba a llegar a la corte porque el fuero laboral es un fuero que está muy vinculado al kirchnerismo, muy vinculado, fue una gran obsesión del kirchnerismo durante mucho tiempo copar ese fuero. Mientras todos mirábamos el fuero penal, porque Cristina obviamente buscaba impunidad, el fuero laboral es un fuero que logró cooptarlo el kirchnerismo durante muchísimo tiempo. Bueno, la influencia como especialista en la materia de Héctor Recalde en su momento hizo un trabajo muy prolijo y bueno, las ideas kirchneristas están en ese fuero, claramente. Entonces, la verdad que yo no tenía ninguna expectativa y cuando hablabas con funcionarios de gobierno respecto al DNU en materia laboral, en el fuero laboral decían, bueno, eso va directo a la corte, nosotros no vamos a lograr que salga de esa área. Y bueno, termina la corte, ¿no? Por supuesto. Ahora, te aprovecho y te pregunto, porque la verdad no lo sé, no encuentro respuesta. Bueno, vamos a ver. Si arrancaron la ley Omnibus con, no sé, 500, 600 páginas, hicieron casi 20 modificaciones y se sacaron como 140 artículos, ¿esto en algún momento lo puede volver a poner en la agenda el presidente? ¿O es dependiendo de esto que decía Pablo Aliveto, por ejemplo, de las facultades que va a tener mi ley? Yo creo que esto va camino a ser la plataforma de campaña del gobierno en 2025. Es decir, el gobierno en 2025 va a plantear, ¿se acuerdan todas estas iniciativas que nosotros planteamos en la ley Omnibus y que no solamente no las votó el kirchnerismo, sino que no las dejó votar juntos por el cambio? Bueno, nosotros necesitamos esto y va a plebiscitar, me parece, mi ley en ese momento. Bueno, es decir, muy hacia adelante, pero yo no tengo dudas de que va a ser así, de que va a plantear, bueno, yo quiero tener los diputados necesarios para aprobar este tipo de proyectos. Voten a los míos. ¿Somos nosotros o son ellos? Va a plantear mi ley. Como suelen hacer los gobiernos en las elecciones de medio término, lo que pasa es que, bueno, salvo la de medio término que ganó Mauricio Macri en 2017, todas las elecciones de medio término en la última década y media ha sido favorable a la oposición. En este caso me parece que mi ley puede utilizarlo eso como herramienta de campaña. Yo no creo que nadie se lo quiera votar en el corto plazo esto. Es decir, lo que sale de la agenda ahora es porque no va a ser aprobado lo que salió de la ley Omnibus. En el corto plazo no va a haber un debate en ordinaria que progrese. Yo no imagino a la oposición votándole los temas que le obligó hoy a mi ley a sacarlo de agenda. Esa es la excusa para efectivamente que no se vote. Vos cuando querés que algo no se vote, bueno, hay que tratarlo con tranquilidad, hay que debatirlo, necesitamos darnos el debate necesario. Sabemos que todo es un verso porque en la Cámara de Diputados no se debate seriamente, se emiten discursos, discursos para cada tribuna propia, y efectivamente no está la convicción de construir un proyecto de ley mejorado. Nunca. Esto con todos los gobiernos. Cuando una oposición te quiere frenar algo, te dice, no, hay que debatirlo con tranquilidad, se merece un debate serio y profundo. Y en realidad no lo quieren hacer. Y eso es que también la gente va a estar cansada a partir de mañana con sesiones maratónicas. Los discursos en lugar de decir, sí, no, por esto y aquello. Claro. Tan maratónico me parece que también, digo, lo hablo desde fuera tanto del conocimiento, pero más como ciudadano. Son 40 horas. Sí, a favor o en contra quiere algo ya, inmediato. Sí, sí, yo entiendo el punto. También a veces nosotros, los periodistas, creemos que la gente está pendiente de la política. Y la gente no está pendiente. Yo no creo hoy que alguien esté pendiente de la ley de Unibus. Sí me parece muy importante para el país una ley, pero la gente en sí está pensando en la inflación, está pensando que no llega a pagar la prepaga, que, bueno, los alquileres empiezan ahora recién a aparecer, pero tiene problemas de vivienda, tiene problemas habitacionales, la inflación de enero, en las cosas del día a día, tal vez sí. Yo no creo que la gente esté pensando, bueno, en la ley de Unibus. Por eso cuando muchos dicen, no, esta ley es la que le va a cambiar la vida a los argentinos, y bueno, capaz que sí, pero no en el corto plazo. Entonces, atención con no generarle expectativas a la gente, decirle, che, te va a cambiar la vida esta ley. Bueno, a los dos días de aprobar esta ley, la gente dice, che, y no me cambió la vida, sigue siendo lo mismo. Y bueno, que lleva todo un tiempo. Prepaga 76% desde, bueno, los aumentos últimos. Estaba viendo en la tele, imagino que lo habrás visto también, cómo va a ser, hay filas cargando nafta, porque espera un aumento de un 11, 15% la nafta. Claro. Ahora en febrero. Viste que pasa siempre esto, comienzo de febrero, aumentos por todos lados. Sí, sí. Siempre lo mismo, y ahí es donde decimos, la mirada está ahí, en el bolsillo, en el día a día. Sí, totalmente, en el metro cuadrado, ¿no? No tengo, me aumenta la prepaga, me aumenta la telefonía, me aumentan los alimentos, me aumenta la ropa. Bueno, hay que ver el tema de las prepagas, ¿no? ¿En qué termina esto? Creo que va a tener que haber una revisión por parte de las prepagas, porque, bueno, se van a quedar sin clientes. Y también cuando los aumentos son tan desproporcionados, empieza el debate de, bueno, ¿para qué aumentás vos, señor prepaga? Si los médicos son de los trabajadores profesionales peores pagos de la Argentina. Es decir, los médicos hace 20, 30 años ganaban algo que hoy claramente no ganan. Hay una precarización laboral en el área de la medicina brutal. Entonces, ya la gente sabe que su prepaga, su cuota, no va a pagarle a los médicos. ¿Por qué? Porque los mismos médicos dicen, mirá, yo no atiendo más por esta prepaga porque me pagan mil pesitos la consulta. ¿Cómo mil pesos la consulta? Sí, sí, mil pesos la consulta. Bueno, y lo mismo en los hospitales, en los sanatorios. Ni hablar el personal no profesional. Tal vez en algunos casos tienen mejor paritaria porque tienen gremios más fuertes. Pero, digo, las prepagas en algún momento van a tener que entender que si ganaba Sergio Massa, ellos le habían hecho el plan Platita Massa no aumentándole la prepaga y con el látigo los tenía amenazados. Es decir, le decía, no me aumentes en la campaña. Y todos accedieron. Y ahora de repente gana un espacio político que no es el peronismo y que tal vez tiene otras prácticas y en dos meses aumentan o trasladan todo el peso de esos costos al cliente en dos meses. Es demasiado. Me parece que se está generando algo que no es bueno para ellos. No para nosotros. No es bueno para las prepagas. ¿Por qué? Porque se van a quedar sin clientes o en muchos casos, bueno, después cuando... ¿Sabés qué pasa, Nico? En la Argentina todo es pendular. Entonces, ahora que vemos esta actitud de las prepagas, yo no creo que el día de mañana, cuando los... Si gana, si vuelve el kirchnerismo en alguna de sus peores versiones, siempre son malas las versiones kirchneristas, pero en una versión similar a la última, tal vez, y les congela las tarifas, que nadie, que nadie de los que vio todo este proceso de estos meses de los dueños de las prepagas, tenga cierta compasión con el sector. ¿Por qué? Porque vamos a decir, che, pero ustedes eran unos chantas, ustedes lloraban a masa, se fue masa y empezaron a producir aumentos desproporcionados. No están ejerciendo con responsabilidad la libertad. La libertad se ejerce con responsabilidad. Uno no puede hacer cualquier cosa. Coincido, coincido. Siempre bajo una línea, ¿no? Acorde a todo. Vamos a Milia Trois. Pero ¿cómo le está? No, no, pensé y me había abandonado. ¿Qué pasó? No me iba ahí sin saludarte. ¿Qué pasó? Dije, ¿qué pasó? Estaba así, bueno, estaba hablando. Estaba con el chimerío. Bueno, está bueno. Esto en la tarda va a estar dios. No, no, no. Trabajo, trabajo, trabajo. ¿Cómo va? Muy bien. Yo preocupada por los temas de la gente, obviamente. Y claro, imagínate. El problema que tiene en el casino de Mar del Plata. Es claro porque... Vos venís con una agenda a veces. Ayer viniste con edug.ar. Vos venís con el casino de Mar del Plata. Porque de lo demás hablamos todo el programa. Pero esto es el paseo. A ver, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Vos vas al casino. Vos sí, te vas al casino. El problema lo tienen los trabajadores del casino. Sí. Porque ha bajado un 50% la apuesta. Ah, bueno, bueno. Bueno, mejor. En buena hora. Bueno, no, pero para ellos es trabajo. Entonces la caja de empleados no funciona. Pero trabajan con la ludopatía. Pero estamos de acuerdo, chicos. No voy a defender eso. Lo que digo es que, claro, a mí no me gusta el casino en particular. No es que me guste el casino en particular. Pero no deja de ser un trabajo también que está afectado por la crisis. Entonces, por ejemplo, la gente si va, la apuesta mínima son 500 pesos, un verde, un verde, la apuesta mínima. La gente está yendo, fueron 8.000 personas desde que empezó la temporada. Dramático. Bueno, chicos, es una crisis para los trabajadores del casino. No, 1.300.000 personas fueron, fueron, eso significa. Pero la banca nunca pierde. Pero no vale que va a pagar. Le paguen como corresponde. Bueno, bueno, no importa. Pero habla también, muestra también de cómo está la situación de crisis. Nadie, yo no me veo a mí misma poniendo, por ejemplo, vas a Blackjack. 5.000 pesos la apuesta mínima. No me veo. En 10 tiradas es un salario mínimo. Ahora que hablaste del casino y las apuestas, ¿cuánto político que ha tenido suerte en las apuestas? ¿Cuánto político? Bueno, Otavis no era el que había ganado como 4 veces la quiniela, la lotería. Sí, sí, sí. ¿Compras su alidad? No, porque viste que hay un mercado negro de los billetes de lotería. Sí, que les compran a los ganadores. No creo que sea el caso. No crea, debe tener suerte. Hay mucho que... Además, tenés que tener cara. ¿Sabés lo que cuesta ir a buscar? Hoy nadie dice, cuando gana algo, es muy difícil que vos encuentres a la persona. Antes íbamos con las cámaras, con el móvil. ¿Vos sabés que había un político que tenía una bóveda en su casa? ¿Ves cómo salen cosas interesantes? ¿Para qué le tenía la bóveda? Tenía una habitación, una bóveda. Una bóveda. Cuentan las malas lenguas que obviamente traban. Bueno, es que tenía mucha suerte en la lotería. Ganaba mucho en la lotería. Sí, sí, ganaba muchas loterías y es otro de los que ganó muchas veces la lotería. Y tenía una bóveda en su casa. Son, heredan también. Viste que la gente hereda muchísimo. Bueno, nada. Qué suerte, qué afortunado. Estoy preocupada por los trabajadores del casino de Mar del Plata. Bueno. Que tiene un poco caja. Ustedes porque son pichis, chicos. Pero la gente que va al Salón Nácar, que es el salón donde iban todos los políticos. Yo tenía una persona que no me llevaba a mí, sino una persona que yo conocía mucho. Sí. Y que iban de gira por todos los casinos del mundo. Claro. Se iban a Cesar Palace, a todos, a todo el mundo. Los invitaban a jugar directamente. Todo el mundo conoce la historia. Y entre ellos estaba, por supuesto, había figuras importantes que todo el mundo sabía. Pero estaba lleno de políticos. Lleno, lleno de políticos. Que en ese momento era como... ¿Y ganaban o perdían esos? Apostaban de a millón. Ganaban y perdían. Siempre con la nuestra. Pero siempre con la nuestra. Pero en el Salón Nácar, para entrar, tenías que... No sé cómo es ahora, porque hace mucho tiempo que no voy. Pero en el Salón Nácar, para entrar, que está en Mar del Plata, tenés que mostrar una cantidad de fichas importante. No es lo que vos jugás en las mesas comunes. Es una mesa importante. Yo creo que también se cuidan de eso. Creo, quiero creer, que no hay. Sí, claro. Que no van, que no van. No hay plata, chicos. No hay plata. No hay plata para nada, ni siquiera para el vicio. No hay plata. Fíjate que ahora los choripanes se van a comprar en cuotas. No, eso es genial. Eso es lo de Villa María. Que pagues un choripán en seis cuotas. Impresionante. Eso me parece la decaencia. La decaencia. No solamente el choripán, el locro. Todo en seis cuotas. Eso sí. Igual hay que recordar siempre, venimos del peor gobierno de la historia de la democracia, de cuatro años del peor gobierno de la historia de la democracia, que dejó 211% de inflación en 2023 y que destrozó la economía. Digo porque algún desprevenido, así, che, desde que llegó Milet y estábamos mal. No, no, venimos muy mal hace mucho tiempo. No hace 40 días que estamos mal. Nos venimos cocinando, somos la ranita que se está hirviendo, ¿no? No hace 40 días. Se está hirviendo en la cacerola. Sí, sí. Después de... Después le voy a contar con el tema del transporte, que esa es una herencia. Yo creo que hablé todo el año del tema del transporte con Nelson y cada vez que hablábamos, hablábamos de lo mismo. Falta el dinero, falta el dinero. Porque cuando vos tenés, extendés una deuda y te doy... Es como pagarle el mínimo a la tarjeta. Vas, le vas dando un puchito, un puchito, un puchito hasta que la crisis te estalla. Entonces ahora llegás a un punto... Me gustaría entrevistar a Franco Mojeta, el secretario de Transporte. ¿Saben por qué? Porque yo quiero tener certezas de, por ejemplo, cuándo va a estar el subsidio directo en la tarjeta SUBE. Basta de esta chantada de darle la plata a los empresarios de colectivos que después llevan retornos a funcionarios. No digo, ahora no debe estar sucediendo, pero durante muchos años pasaba eso. Había empresarios del transporte que llevaban los retornos. ¿Por qué? Porque alguien les pagaba subsidios por demás. ¿Por qué? Porque no se controlaba. Bueno, lo contó una vez muy bien Florencio Randazzo, que cuando él asume en el área dice, che, tengo colectivos que a las 3 de la mañana están circulando llenos. ¿Cómo es eso? Eso es como la garropa de Fébal. No, no, querido. Franco Mojeta, el secretario de Transporte. A mí me gustaría que explique cuál es el plan para el área, sobre todo ahora que uno no tiene jefe, Ferraro. Bueno. Siento que ahora pueda hablar, porque si no... Bueno, no, pero mirá, siempre hay un chico en todas las historias. Me adelanto el tema un poco. Que uno de los temas que le atribuyen a Ferraro es la gente de UTA, Roberto García, y digamos, tienen que salir claramente a hablar del tema. ¿Cuál es el problema que tiene hoy el tema de los subsidios de los colectivos? El AMBA recibe 45.000 millones, no me equivoco, 90.000 es el total. 45.000 están concentrados en el AMBA, 45.000 restantes en el resto del país. Lo que piden, que es lo que vos estás diciendo, lo que piden los choferes es que a los dueños de las empresas, en eso van juntos, les garanticen los fondos que les tienen que dar, porque hay deuda atrasada y deuda vigente. Además, esto es como todos los meses, se incrementa. Al no estar eso, lo que dicen es, ojo que peligra la paz social. ¿Pero por qué dice eso el comunicado de UTA? Lo que dice que peligra la paz social es porque si efectivamente no están garantizados los fondos, es el empleado el que está pidiendo que le paguen a la empresa. La empresa puede tomar la decisión de salir con menos colectivos a la calle y eso provoca inmediatamente una repercusión en los choferes y en el transporte directamente. Este pase genera muchas cosas. Lo que dijimos de los políticos con suerte en el juego de azar, alguien me recuerda una nota de dos colegas también, bueno, muy amigos, uno es Nicolás Pizzi y otro es Martín Kandalaft. En 2021 escribieron en InfoAe una nota que parece que la suerte en el azar los políticos la pueden transmitir a su familia. Es como que tienen una varita mágica, te tocan y ya está, te dan suerte. A ver. María Teresa Sciola es empleada de la Cámara del Senado de la Nación. Es la esposa del senador Gerardo Montenegro. Ah, mirá. Senador Nacional, muy vinculado al senador oficialista en su momento que era Gerardo Zamora, hoy gobernador de Santiago del Estero. Era opositor, pero era muy amigo. Bueno, el senador era investigado en su momento por algunos gastos descomedidos, qué sé yo. Claro, y esta señora, su mujer, tuvo suerte en el casino. ¿Y ganó? Iba mucho, es cierto. Claro, dijo haber ido 74 veces, pero ganó, claro, ganó 8 millones de pesos en 2021. Pero 8 millones de pesos en 2021. Claro, incluso las registró como ganancias. ¿Pero por qué no hay fotos de esa señora ganando los 8 millones? Sí, sí, sí. Porque vas al casino, te ganás 2.000 pesos y te salgo. Lo raro, escuchen bien, lo raro es que, claro, el senador justo era investigado por estar detrás de una serie de cooperativas que habían cobrado subsidios del Estado Provincial por 72 millones. Pero lo extraño es que el 95% de esos subsidios, las cooperativas las retiraron en efectivo, la plata. Ah, no bancarizadas. Mirá el giro. No, en Jujuy, ¿te acordás? Que le llegaban los fondos... Están muy vivos de milagro. No, no, totalmente. La capa que tenemos de corrupción... Es un dirigente de básquet, Gerardo Montenegro. Le mandamos cariño a los colegas. ¿Quiénes eran Candalaz? No, los que escribieron la nota sí, son Pizzi y Candalaz. No sé si se estarán escuchando, pero bueno, un colega recordaba la nota que hicieron. Tuvo mucha suerte. Bueno, hay gente que tiene suerte. ¿Qué gente no...? ¿Cuántos conoce usted que no hayan ganado millones de pesos? Yo no conozco gente que haya ganado. Ah, no conozco nada. Directamente. No, yo no conozco nada. Y miren, chicos, yo los voy a dejar. Pero si mañana no vengo, es porque fui a jugar en los fichines y me gané 8 millones de pesos. No, no, no. No, no, no. En cada ciudad. En cada rincón del mundo.